¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Y bienvenidas a otro video de la sección charlas con Belú. Mi nombre es Belén, si es que son nuevas por acá. Estoy tratando de ver si es que la luz aquí como que nos ayuda o no. Como podan darse cuenta, estoy en otro lugar diferente a que generalmente les filmo. Pero, y estoy, y se dirán como que Belén, ¿no tienes una sillita? ¿No tienes una mesa o algo? A mí me gusta hacer estos videos así como que si estuviera, como les digo, con amigas. Simplemente hablando, dándonos consejo, conversando de la vida. Así que, este, sí, mis corazones, bienvenidas. Como les digo, si es que son nuevas por acá y si es que son de las que ya nos conocemos desde siempre. Mi clan, mi comunidad, mis amigas cibernéticas, bienvenidas. Antes de empezar, creo que ahora en cada video me va a tocar decir esto simplemente porque creo que yo pensaba que estaba como que entendido, que era algo como que era obvio. Pero creo que para muchas personas no lo es. Este, yo no soy psicóloga, yo no soy profesional, yo no soy terapeuta, no soy nada del estilo. Pero solamente una amiga, más de ustedes, que quiere escuchar, que quiere dejarlas que se desahoguen un poquito de manera anónima aquí y basado en mis experiencias, en mi opinión personal, improfesional, no sé si es que eso es ni siquiera una palabra, les aconsejo. Si es que creen que ustedes necesitan ayuda profesional, pues definitivamente consulta con tu médico, consulta con un terapeuta, consulta con un psicólogo, porque esa persona no soy yo. Yo solamente estoy dando aquí un espacio para que, como les digo, me manden sus e-mails, podemos comentar de una manera anónima y de parte de alguien que no las conoce, que por lo menos personalmente, entonces es una persona de afuera y te puedo dar consejos de manera que tu familia tal vez no lo pueda hacer o una amiga cercana no lo pueda hacer simplemente porque yo estoy viendo la situación así, ¿verdad? Entonces, simplemente eso por el momento. ¿Qué les parece si vamos al e-mail? Ok. Dice, Belio, este e-mail es para que lo discutas en tus charlas con Belio. Te cuento mi historia, te cuento mi historia que es muy parecida a la tuya. Mi ex me engañó cuando yo estaba embarazada de mi única hija. Se enredó con una compañera del trabajo en lo que yo estaba hospitalizada porque mi embarazo fue muy complicado y casi todos los nueve meses estuve internada en el hospital, ya que me dio hipermesis gravidarum y quedé muy mal con el embarazo. Cuando mi hija tenía 11 meses, yo lo caché y lo corrí de la casa. Esa historia es muy larga y no entraré en mucho detalle, pero él y su amante me hicieron la vida muy miserable. Yo sufrí mucho, pasé por muchas humillaciones y un dolor que sentía que no podía vivir ya que yo estaba sola y sin familia, sola, sin amigos, ni nadie a quien contarle mi pena. Sufrí por años. Él se fue alejando cada vez más. Después se movió de ciudad. A los 3 años conocí al que ahora es mi esposo y nos mudamos de ciudad. Cabe mencionar que yo tengo la custodia de mi hija que ahora tiene 14 años. Cuando nos mudamos de ciudad, él, mi ex, me hablaba todos los días para preguntarme por nuestra hija ya que me mudé a 12 horas de distancia de él. Bueno, poco a poco las llamadas eran más distantes y él nunca vino a ver a mi hija. Él tenía posibilidades económicas. Yo no. Pasaron 3 años y él vino a verlo solo una vez. Pasaron 4 años y yo empecé a llevar a mi hija a verlo. Quería que ella no perdiera comunicación con él, ya que por lo de mi embarazo no quedé bien de salud. Y siempre estaba pensando, si yo muero, ella tendrá que ir con él y quiero que lo conozca mejor. Bueno, yo la llevaba dos veces al año y a él lo invitábamos de fechas importantes, como graduaciones, primera comunión de mi hija y él nunca vino. Siempre ponía excusas. Bueno, mi hija se fue dando cuenta de esto y se alejó de él. Dejó de hablarle porque él nunca le contestaba. Y así pasaron los años. Yo notaba que mi hija se estaba haciendo muy rebelde y que empezó a portarse mal en el middle school. Yo siempre hablaba mucho con ella. La llevé al psicólogo, pero nada ayudaba. Ella estaba muy deprimida y se hizo de muy, muy mal genio. Siempre enojada y nunca quería hablar conmigo. Poco a poco ella fue cambiando mucho. Y cuando me perdí mucho. Y cuando acordé, ella era otra. Llevo tres años muy mal de salud y ya no puedo llevarla con su papá. Perdí toda la comunicación con él. Ella hace dos meses le escribió que la dejara en paz, que ella ya sabía cómo era él y que sabía que no la quería como a sus otros hijos. Y muchas cosas que yo creo que él se merecía. Pero como te digo, yo estoy enferma. Y le insistí a mi hija que lo perdonara, que hablara con él. Yo hablé con él para que arreglaran sus diferencias. Bueno, resulta que por lo de la cuarentena, mi hija decidió irse con su papá por unas semanas de vacaciones. Porque aquí estaba insoportable, aburrida y siempre de malos. Me gritaba. Ya no le importaba que no estuviera enferma. Nunca me preguntaba cómo me sentía. Y aunque sabe que lo que tengo es grave, le vale. La verdad, yo siento que ella me odia. Y bueno, ya cuando estaba con su papá, decidió que ya no quiere volver conmigo, que se va a quedar a vivir con su padre. Y eso me partió el corazón en mil pedazos. Estoy muy, muy mal, muy deprimida y triste al mil. Sé que yo no tengo un poco de culpa porque ella ya me tenía harta con su comportamiento. Y se lo dije antes de que se fuera. Le dije que si seguía así, no me volvería a ver después de que ella cumpliera 18. Porque la verdad, hablé con ella de un modo y otro y nada. Y las cosas que ella estaba haciendo ya escalaban mucho cosas de novios y drogas y así. La verdad que los chavos de ahora están muy, muy mal. Y bueno, su papá, muy quitado de la pena, le dice, si aquí te quieres quedar, está perfecto. Llevaré a tu mamá corte para que me dé custodia y me pase child support. Y así de fácil, ella me dice que la deje en paz, que no me mete en su vida, como su papá sí la deje estar en el cel toda la noche y deja hacer todo lo que yo no. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Ya le pedí perdón por lo que le dije y le vale. Cada que le hablo suena molesta y me dice que no quiere hablar conmigo. Me tomó muchos años recuperarme de la traición de su padre. Todo el mundo me decía, échale ganas, hazlo por tu hija. Y lo hice. Y ahora ella se fue y me quedé completamente vacía, sin ganas de seguir viviendo. Mi esposo me apoya mucho y me dice que la suelte, que la deje ir, que tengo que seguir. Pero no es fácil, no es justo. Mi vida es una eterna pesadilla. Esta casa se siente vacía, lloro día y noche. Porque cómo se deja ir a una hija. Ella era para mí mi mundo. Y me pregunto una y mil veces de qué fallé y qué hice mal. Yo traté de ser buena madre. Le di todo mi amor, atención, siempre. Creo que la sobreprotegí. No sé. Gracias por leer. Un abrazo a la distancia. Lo que acabo de leer es mi miedo y mi pesadilla diaria. Porque no tenemos la bolita mágica para saber cómo es de que el futuro se va a dar. ya te hayas separado de tu pareja o no. Nunca sabes cómo los hijos van a a pagarte todo lo que has hecho por ellos. Obviamente no tengo consejo para ti. Y esto sí queda como más abierto a nuestra comunidad de amigas. A ustedes, muchachas, aquí en los comentarios. A las que ya son mamás. A las que han pasado por cosas similares. A las que han vivido experiencias similares. Alice todavía obviamente está muy chiquita y yo lo único que estoy haciendo como tú dices es vivir por ella. Hacer todos los sacrificios, todo lo que sea que estoy haciendo es pensando en el bienestar de ella. Pero lastimosamente yo no sé si en el futuro ella lo vea y diga como que concha no. Sí. Porque mira, mira que hace unos videos este te mostré un les mostré un email positivo de una muchacha que me escribió que su mamá igual que tú hizo todo por sacarla adelante y ella dice mi mamá es mi mejor amiga. Me aprecio muchísimo. La aprecio muchísimo. Yo no pudiera vivir sin mamá. Ella tiene 30 años y duerme todavía en la cama con su mamá. Mientras que acá tenemos la situación totalmente distinta. Entonces como que no sé qué es lo que podría hacer que los niños se porten de esa manera. como tú dices estos días los jóvenes son totalmente distintos pero yo creo que sí deberías confiar un poquito más en el trabajo que tú hiciste como mamá. Todos sabemos que cuando estamos mi mamá le dice la edad del burro este que son los 14 o 15 años este no comprendemos no entendemos a nadie ¿verdad? Y eso es una de las cosas que yo quiero porque nosotros por lo menos creciendo mi papi era el estricto papi era el que nos daba los consejos papi era el que no nos daba consejos perdón el que nos decía las cosas como eran o sea como que ¿te vas a esta fiesta? No ¿quieres hacer esto? No o esta es la razón o no o sea él era el que nos ponía las reglas mientras que mami era la que nos explicaba el por qué porque papi era mucho que por ejemplo papi me quiere ir a una fiesta y papi no ¿por qué? porque yo digo y eso era todo entonces mami era la que nos decía mira hija en esta fiesta esta muchacha tiene hermanos mayores ellos toman los papás no van a estar no se nos hace que es un lugar seguro para que tú estés entonces mami era la que nos hacía entrar en inteligencia o entrar en cerebro de que ok tal vez están ellos en la razón y puedo tratar de entender el por qué de su decisión entonces es lo mismo que yo quiero con Alice y siempre hablamos con mis hermanos con mi cuñado de que si es que ella yo voy a ser obviamente la que le pone las reglas la que le dice así se hace esto no se hace y punto yo nunca creo que le voy a decir como que no y por qué yo digo porque yo odiaba que mi papi me diga eso yo cuando tome una decisión voy a decirle el por qué de mi decisión pero yo sé de que como adolescente como teenager este no me va a mentir porque eso es lo que los niños hacen eso es lo que los adolescentes hacen entonces yo lo que espero es de que ella vea en Karol en Katy en Gonzalo en Hernán sus confidentes alguien que si es que a mí me miente a ellos le puedan decir la verdad y si es que ella tiene miedo de llamarme a mí que espero no sea el caso ella sepa que puede confiar en sus tíos en sus padrinos para que la saquen de cualquier situación entonces como te digo yo creo que en este punto lo que tú tienes que hacer es creer en la manera como tú la criaste si tú le diste todo y tú has mostrado de que no no tenías nada más que su mejor interés en ella tarde o temprano ella se va a dar cuenta de eso porque hiciste un buen trabajo este obviamente ahorita ya lo que ella quiere es de que la dejen hacer lo que le da la gana porque eso es lo que nosotros queremos a los 14 años pero créeme que en un par de años ella se va a dar cuenta y va a decir como que yo necesitaba alguien que me agarre las riendas y no tuve eso y obviamente mi papá simplemente le valió porque lo que él quería hacer era hacerle daño a mi mamá que va a ser doloroso 100% que vas a llorar día y noche lo veo yo estuviera en la misma situación déjate sentir todo eso pero también date cuenta de que igual de que en cualquier relación madre e hija este con tu mejor amiga con tu novio con tu esposo con lo que sea si alguien no quiere estar en nuestras vidas es súper difícil poderlo obligar si yo estuviera en tu situación si es que Alice cumple 14 años y me dice que se quiere ir con su papá en lugar de estar conmigo obviamente mi corazón estaría roto en tres veces los pedazos que el papá lo rompió cuando se fue pero al final y al cabo no podría obligarla a hacer algo que ella no quisiera hacer ella me dijera lo que tú dices lo que tú dices que tu hija te dice no me molestes no me llames yo no dejaría eso igualito la llamaría todos los días igualito estuviera en contacto igualito quisiera saber que ella esté bien porque cuando ella se dé cuenta del error que ella cometió este ella va a ver eso y va a decir yo me porté como una canalla con mi mamá yo me porté horrible y sin embargo ella siempre estuvo ahí y yo creo que muchas veces como mamás nos toca lidiar con los errores de nuestros hijos en esperanzas de que vean la luz en algún punto y otro como te digo me parte porque no tengo mucho consejo que decirte simplemente que pensar en una situación o futuro y ver qué es lo que yo hiciera pero es difícil es difícil porque muchas veces es muchísimo más fácil hablar que hacerlo hay muchas veces que es como cuando te dicen y que hay tienes que olvidarlo y ya y es como que ah tengo que olvidarlo con chale si no me lo decías ni enterado de que es lo que tiene que hacer obviamente sabemos es de lo mismo que te dice tu esposo o sea tú tienes que moverte tienes que hacerlo y es verdad es muchísimo más fácil que te lo digan que actualmente hacerlo pero sí yo sí pensaría como que si es que alguien no quiere estar en tu vida pues qué triste sin embargo nunca te despromeciden en ella y muéstrale que tu cariño de mamá siempre va a estar ahí que tu soporte siempre va a estar ahí que ella sepa que el momento de que su papá se canse de ella o no la soporte las cosas de que tú le has soportado que ella sepa de que tiene su mamá a quien regresar y al fin y al cabo que pueda regresar a casa porque ahí es donde ella pertenece ojalá no le dure mucho ojalá sea una cosa simplemente así repentina y y lo siento lo siento muchísimo pero también me da gusto de que te hayas desahogado y que me hayas mandado ese email porque obviamente no me lo vas a poder dejar saber en los comentarios pero si es que quieres mandarme otro email déjame saber cómo se sintió escribirlo porque muchísimas veces escribir las penas que más nos llevan o simplemente hablarlo nos hacen sentir muchísimo mejor y es como que se quita un peso de encima este definitivamente mi clan mi comunidad estas se las dejo de ustedes porque yo me quedo simplemente con el corazón hecho opacita porque no me imagino lo que ella debe estar pasando en este momento así que perdón pero todo pasa no hay mal que dure 100 años y ojalá pronto ella se dé cuenta de que se está perdiendo de su mamá que no es eterna así que ojalá se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde mis corazones si quieren ser parte de esta sección no se olviden que pueden enviarme un email a belucontesta arroba gmail.com este simplemente me ponen ahí en la en el título charlas con Belu para yo saber de que quieren ser parte de la sección y poder leer su email cuando esté grabando estos videos para ustedes y como siempre muchísimas gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta comunidad por apoyarnos unas entre otras y por simplemente ser parte de mi grupo de amigas cibernéticas las quiero muchísimo gracias por estar aquí y dios mediante nos vemos en otro video pronto un beso inmenso las quiero chao un beso inmenso 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 chou